Tengo que calentar que estoy frío Aunque haya cansado Pero para un bemer es un poquito jodido Tengo que calentar que estoy frío Tengo que calentar que estoy frío Tengo que calentar que estoy frío ¡Gracias! 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 La filmo así, por si acá, ese puto mexicano que dijo que yo le hacía con baranda bueno, con barra aquí está filmado que le hago sin barra y un rato más la vuelta en ver pero estoy un poquito cansado así ya que está en hard o está en normal o está en easy esto sabe que es hard no es tanto por el logro, sino por para que me creen porque pensaron que le dicen easy pero bueno, ahí va dentro de poco en Limer a ver que por fin creo que ya están mejores las plataformas y y y